Notas de una expedición no realizada al Himalaya Poema de Gwislava Zimborska Así, pues, esto es el Himalaya Montañas corriendo hacia la luna El instante del despegue detenido en un cielo rasgado Un desierto de nubes lleno de agujeros Un golpe en la nada El eco, un mudo blanco Silencio ¡Yeti! Abajo es miércoles Hay abecedario y pan, dos y dos son cuatro Hay una manzana roja partida en cuatro ¡Yeti! Entre nosotros no solo existe el crimen ¡Yeti! No todas las palabras condenan a muerte Heredamos la esperanza, regalo del olvido Verás como entre ruinas parimos niños ¡Yeti! ¡Tenemos a Shakespeare! ¡Yeti! ¡Tocamos el violín! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Al anochecer prendemos la luz! ¡Aquí ni luna ni tierra y se congelan las lágrimas! ¡Oh, Yeti! ¡Casi hombre de la luna! ¡Piénsalo y vuelve! Así dije, a gritos, al Yeti Entre las cuatro paredes de avalanchas Y para entrar en calor Pateaba en la nieve En la eterna